Jornada generalizada de caídas en las bolsas europeas. El IBEX 35 termina con una caída del 0,9% y apenas consigue mantener el nivel de los 9.700 puntos. La mayoría de los valores del selectivo han cerrado en rojo, pero especialmente ha destacado la caída de CIE Automotive, que se deja un 5%, y desde que entró en el IBEX ya acumula un desplome del 9%. Aunque en general todo el sector automovilístico europeo se ha resentido en esta sesión después del profit warning que ha enviado Daimler, en el que afirma que rebaja sus expectativas de beneficio para este año. También en rojo en el IBEX 35 han destacado las caídas de Iberdrola, superiores al 2%, y de CaixaBank y Sabadell, también cercanas al 2%. En verde apenas un puñado de valores y con ganancias moderadas. Mediaset e Inditex han sido los más alcistas, con subidas cercanas al 0,5%. En el mercado continuo ha despuntado Pesca Nova, que ha subido más de un 58% en pleno juicio contra la ampliación de la nueva Pesca Nova. El petróleo es la otra gran noticia de esta sesión. A estas horas cotiza con caídas a la espera de un inminente acuerdo de la OPEP para aumentar la producción y al que finalmente podría sumarse Irán. La OPEP para aumentar la producción y al que finalmente puede sumarse a la